A ver, ¿se oye bien? ¿Seguro? Bueno, me perdonaréis primero, porque estoy un poco nervioso porque es la primera vez que hago esto. Esto es un hecho nunca de guía, pero hoy, pues, mi nombre es Mariano. Si algo tenéis que preguntar sobre lo que yo diga, podéis preguntarme, que lo que yo sepa contestaré. Lo que no, lo diré, pues no lo sé. Esta bonita mañana soleada, todas estas personas están aquí en Juslibol, en el barrio donde usted vive, porque usted va a ser su guía local y les va a enseñar el Juslibol profundo. Pues sí, yo voy a enseñarles, es una ilusión, y voy a enseñarles el Juslibol profundo, sí. Lo que mucha gente no sabe de Juslibol, un barrio histórico, pero muy histórico, desde el año 1096, y que ahí esto se ha quedado olvidado y lo que queremos es intentar subirlo arriba. Y también caminar, que es una mañana para caminar. Sí, también vamos a caminar. Ángel, vaya mañana bonita para salir a caminar. Preciosa. Aunque pertenezco a la almozara, el centro cívico, y además estoy en la junta, sigo andando y haciendo todos los lunes una salida con los compañeros del casco histórico. Y estoy más activo que cuando estaba trabajando. Paqui, y en el paseo por el barrio se encuentra en esa casa llena de macetas, y usted se pregunta... ...para tenerla que rega todos los días, cuando dé la fachada y el sol, eso se termina. ¿Usted había paseado alguna vez por el barrio de Juslibol? Sí, la segunda vez que venimos con los andarines. O sea, que venía con ganas. Sí, a ver. Urbano, ¿a usted qué le pasaba cuando venían desde Valdefierro a bailar aquí, a Juslibol? Hombre, pues veníamos a bailar. Venías con camisa blanca, pero después salías con la camisa sucia. A lo mejor ibas a la ceca. Siempre salía el follón. Juslibol es conocido desde antes del año 1100. Era una villa, porque era en conjunto. Miran de Juslibol eran realengo de lo mismo. Y luego ya perdió ese título de villa. Y pasó a pueblo. El Jaime I, el conquistador, se lo dio a los Garcés. En 1880, ahora no me acuerdo exactamente, se convirtió en barrio, se cedió a Zaragoza y se convirtió en barrio de Zaragoza. ¿Que le animan? ¿Le animan a usted a unirse a esta andada? Sí, es que formo parte de esto también. Ah, pero hoy no ha podido participar. Por circunstancias familiares y... El que hace lo de andarines. Ah, eso. María, aquí en el barrio tienen ustedes ya un grupo de andarines. Pues ahora hemos formado un pequeño grupo, que no hemos hecho más que dos andadas, pero sí, muy bien, el señor que habéis visto en el coche, que ahora no ha podido venir. Es el que les entrena a usted. Es el que nos guía. Amado, usted es una de esas personas que ayuda con su trabajo voluntario a trazar un poco las rutas que hacen a veces los andanines. Efectivamente. Yo, pues, a mí me gusta mucho andar desde siempre. Entonces vi la posibilidad de ofrecer, pues, esto que tengo yo, ofrecerlo a la gente de Valdefierro, no solamente para la gente mayor, porque nosotros le hacemos la salida los sábados. ¿Con jóvenes también? Con jóvenes y con nietos de los abuelos. Otra parada. ¿Aquí de qué se habla? Bueno, aquí vamos a hablar de un molino que había desde hace muchos años. Fue una familia gitana que la agendó bajada de Huesca en aquellos momentos. Y este molino, sobre los años 60, 70, lo tiraron. Sería en la zona que tienen detrás los andarines. Exactamente. Loli, ¿qué le está pareciendo? Pues, a mí estas cosas me encantan porque soy andarina de todos los sábados. Y me gusta estar con la gente, hablar, dialogar y eso. Incluso les explican la historia, ¿no? Porque aquí en esta Torre G9 les han explicado incluso dos míos, Palafox y Napoleón. Pero fíjate, oye, qué importantes somos, ¿no? Felicidad. Y usted, el que quiere, puede. El que quiere, puede y el que puede, quiere. Exactamente. Qué barbaridad con muletas y todo en esta excursión. Pues es que no hace un mes que me han operado, ¿eh? Y hoy, como soy andarina, pues este encuentro no me lo quería perder. Tomás, Rosario, ¿están disfrutando de esta excursión? Pues mucho. La verdad es que es muy gratificante, se pasa bien. Además es una andada urbana. Precisamente he venido de Valdefierro esta mañana hasta aquí andando. ¿También? Cuatro personas hemos venido andando directamente. ¿Qué distancia tienen de Valdefierro hasta aquí? Pues unos ocho kilómetros. Nada, si te han ido parando y han contado algo de historia del barrio. Yo te digo una cosa, yo soy muy de eso de que me gusta mucho la historia. Si hubiese podido estudiar de pequeñaja en vez de trabajar a los catorce años, hubiese estudiado historia y excavaciones. Me encanta. Y entonces estás aprendiendo cosas que no sabías y muy bonito, muy bien. Y pasas la mañana entretenidos. Sales a estos sitios y siempre haces amistades y haces que se está muy bien.